Hay que fijarse bien en lo que compramos, porque si no os vais a llevar sustos como el que me he llevado yo con esta moneda. Y es que compré esta moneda recientemente por algo más de 30 euros. Ojo, es una cantidad considerable teniendo en cuenta mi cartera. Pero ¿sabéis cuál ha sido el meollo de toda la cuestión? ¿O por qué os digo que hay que fijarse en lo que compramos o en lo que gastamos, etcétera, etcétera? Os lo digo porque al día de tener esta moneda en casa y de estar jugando un ratito con ella, Resulta que en las páginas donde suelo comprar monedas me empezaron a aparecer ejemplares por muchísimo menos dinero. Estoy hablando de cantidades cercanas a los 18 euros. Os podéis imaginar mi cara. Como poco me eché las manos en la cabeza y me empecé a cagar en todo lo cagable. No en el vendedor, por supuesto, el vendedor no tiene culpa. En todo caso el que tiene la culpa soy yo por no fijarme en precios, etcétera, etcétera. Pero al final resulta que yo no estaba tan errado. Lo que había pagado por esta moneda era más o menos acorde, digamos, a la norma, ¿no? O a lo habitual. Quizás os preguntaréis, entonces Ezequiel, ¿por qué carajo esta moneda vale 37 euros y esas otras que después viste tú valen 18 euros? Bueno, pues en este caso es un conjunto de factores. Que básicamente, pues, o principalmente, tienen relación con la fecha. La fecha de 1881 no es que sea una de las fechas más bajas en las que se acuñó a esta moneda. De hecho, esta moneda se acuñó durante 6 años y 1881 es el segundo año que más se acuñó. Pero claro, resulta que todas esas monedas que me empezaron a aparecer a 18 euros o algo por el estilo son del año que más piezas se acuñaron. Que es el año de 1885, donde si no recuerdo mal, se acuñaron algo más de 20 millones de ejemplares. Sin embargo, en el año de 1881 se acuñaron algo más de 2 millones de ejemplares. La diferencia de precio está, digamos, justificada. Pero a bote pronto, yo, sin comerlo ni beberlo, no sabía en qué momento se me había ocurrido pagar 37 euros por una moneda que podía conseguir, a priori, fácilmente, por 18 euros. Insisto, os podéis imaginar mi estupefacción. Cómo podía haber tenido semejante fallo garrafal. Bueno, al final, como os he comentado, no fue tan garrafal. Pero aún así, el susto y el buen rato que me eché intentando comprender por qué había tomado esa decisión, si no, es que no tenía sentido. Y aparte, jolín, pues que de repente, una vez llega a casa, ¿no? Empiezan a aparecer ejemplares por todas partes más baratos. Al final, como digo, y como os estoy insistiendo de más, no estaba tan errado. Para el caso, estoy muy contento con esta moneda, que os la traeré en breves. Así que, bueno, lo importante del vídeo. Pero, fijaros bien en qué gastáis el dinero, fijaros bien el tema de los años. Hay años más abundantes, hay años menos abundantes. Eso, normalmente, siempre justifica un poquito los precios de las monedas que solemos ver a la venta, pues, en páginas de segunda mano y en comerciantes, etcétera, etcétera. Y, bueno, que hay que andarse al loro, ¿eh? Que no hay que gastar por gastar ni nada por el estilo. En fin, espero que os quedéis con esta reflexión, que le deis una vuelta. Decidme en los comentarios qué os parece, si os tiene sentido o si no. Y, nada, si eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao.